Decidido que la fórmula vicepresidencial, que no es la segunda, no es uno y dos, sino uno y una, equipo, un equipo, un equipo que se llenará de hombres y mujeres para ser el próximo gobierno de Colombia, ese equipo tenga en la vicepresidencia de Colombia a Francia Márquez. Quizás la mejor candidata en general que hemos tenido en los últimos tiempos en Colombia. Así que Francia Márquez, hay que agarrarse del asiento porque vamos a despegar, viviremos días intensos, indudablemente.